¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy aquí con ustedes de nuevo muy feliz porque les traigo una serie de tutoriales que lo vamos a hacer como en plan curso, taller, de todo, todo lo que hay que saber sobre cómo cobrar nuestras manualidades y todo lo que hay que saber sobre el montaje de una mesa. Vamos a engrobarlo todo en estos 5 tutoriales porque van a ser 5 al final porque es mucha información, son muchos detalles, son muchas cosas que tengo que explicarles que lo voy a intentar hacer de la mejor manera que puedo y estas 5 cositas básicamente que he intentado desglosar las vamos a ir haciendo paso a paso en diferentes tutoriales para que quede más claro, no nos cansemos y de esta manera puedan ir específicamente al apartado que les haga falta o verlos todos. Yo lo he dividido en esta serie de escalones, por decirlo de alguna manera. El primero es cómo empecé yo, cómo fue toda mi historia con todo este tipo de mesas dulces, escandibar, mesa de postres, manualidades en general, cómo empecé y cómo llegué a tener una pequeña empresa o la empresa que yo quería tener. Lo segundo es lo referente, tengo aquí mi chuletita porque quiero llevar un esquema muy 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 claro. Lo segundo es la organización y venta, todo lo que yo tengo que saber para organizarme, para empezar una empresa, qué son las cosas que tengo que hacer para que la gente me llame y me pueda contratar y de esta manera tener éxito, el éxito que yo quiero tener. Lo segundo, y yo creo que es lo que más a todas le interesan, es el presupuesto. Y por este ítem, que sería el tercero, es que yo me decidí a hacer esta serie de tutoriales. Una cantidad de personas muy muy grandes me ha preguntado durante el último año toda esta serie de cosas y quiero hacer este vídeo es para responderles de una manera más clara y que les quede súper súper orientado hacia dónde tienen que ir. Lo cuarto sería el diseño, todo lo que yo hago, el momento en el que me encuentro con esta persona que me va a contratar, el diseño que reparo posterior y cómo intento ponerlo todo eso de mi cabeza y armarlo en un candy bar, en un álbum o en cualquier proyecto de manualidad que tenga. Lo quinto sería el montaje y lo sexto el desmontaje. Me hacen muchas preguntas con respecto al montaje y desmontaje de las mesas. Les voy a intentar decir todo lo que yo hago, todo lo que yo sé. Y con esto, con estos seis puntitos que tenemos, quiero decirles que esto es mi experiencia. Si hay chicas por detrás de la cámara que tengan más aportes, pues lo pueden dejar en los comentarios de abajo. Es mi experiencia, es mi punto de vista. Lo que yo he aprendido durante todos estos años han sido tres, cuatro años de hacer candy bar, de hacer álbumes, de tener un canal de YouTube y todo lo que yo he tenido que hacer para llegar. Ya somos 100.000 suscriptores, somos un montón y yo quería dejar este tema para cuando pasáramos los 100.000 porque es un tema ya más delicado y además que necesita mucha dedicación, intentar organizar mi mente y un poco el vídeo para darles todo lo necesario para que puedan emprender también su negocio. Si ustedes lo quieren, si lo quieren como hobby o medio negocio como yo lo tengo. Bueno, el primer vídeo, como les dije, va a ser de cómo empecé. ¿Cuáles fueron mis comienzos? Ese fue el primer ítem que hablamos. Yo les voy a hablar un poquito de cómo yo inicie. Hay muchas maneras de iniciar. Está la ocasional, que fue mi caso, la en la que yo me establezco la meta y quiero formar un negocio con esto porque se me dan bien las manualidades o porque no tengo otro ingreso y yo necesito otro ingreso y quiero aprender y quiero hacerlo. En mi caso, como yo empecé, fue una serie de eventualidades afortunadas que digo yo que pasaron para que yo entrara en este mundo. A ver, lo primero fue que a mí se me daban bien de toda la vida las manualidades. Yo empecé con la bisutería, eso fue lo que a mí me motivó a iniciar en este mundo de las manualidades y lo inicié en una mini empresa en otro país. Y me fue muy bien, lo dejé y volví a España. ¿Qué pasa? Que ciertas amigas pues sabían que se me daban muy bien las manualidades y me pedían favores en plan ¡Ay, tú no me puedes ayudar a hacer esto! O es el cumpleaños de una amiga y queremos hacerle algo especial. Oriéntanos, ayúdanos. Las que sabemos de manualidades, las que nos gustan las manualidades, todo nuestro alrededor lo sabe. O al menos así es. Y así fue que yo empecé. Fue con simplemente un regalo para una niña de comunión de un amigo que me pidió ayuda y yo pues justosamente di de regalo ese detalle, que era la mesa de comunión. Una mesa de comunión que yo subía hace unos tres años. Fue una mesa muy sencilla, era el primer contacto que yo tenía con dulces, con candibar y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Fue mucho trabajo porque entre la inexperiencia pues se van cogiendo ideas la segunda mesa que hice fue una mesa de mi amiga Meme, que todas la conocen. Le mando un besito grande. Fue una mesa preciosa que ya la hice un poco más, como yo tenía así mi cabeza toda loquita con un montón de estructuras y cosas. Y eso fue un regalo también. Así que bueno, me ahorré el regalo, pero todo ese trabajo que hice lo hice con mucho cariño porque eran para personas que querían. Este tema de familiares y amigos lo vamos a aborgar en presupuesto, en el segundo vídeo, que es un tema súper delicado y que quiero que les queden dos o tres cosas muy claras. Yo les estoy intentando contar mi experiencia. Al tener estas dos mesas tenía ya, pues yo dije voy a aprovechar, pues las grabo en vídeo, ya que tengo un canal de YouTube que era lo único que yo tenía de manualidades y pues lo subo y lo comparto con mis suscriptores y así aprendemos juntas. La verdad que fue un éxito total y desde allí subí las fotos al Facebook y todo el mundo empezó a llamarme porque les llamaba la atención la manera en la que monté todas las estructuras, sobre todo en la mesa de memes. Si no conocen esa mesa, les dejo el link abajo. Una mesa roja, muy bonita, con mucha altura y era mi manera de ver los candibars. Yo los veía como eso. ¿Qué me ayudó a impulsarme? Bueno, fue una serie eventual de cosas que pasaron, pero lo que hice fue la diferencia. Intenté hacer algo distinto, no buscando un negocio, sino porque me gustaba de esa manera y hacerlo distinto y de calidad. Todo fue de calidad, distinto, original y promocioné un producto que en Facebook, sin querer, claro está, porque lo subí de manera... compartir y ya está, de manera eventual, pero también puede ser a posta. Promocioné un producto distinto, de calidad, original, bonito y la gente empezó a interesarse. Y allí empezaron a tomar propuestas. Yo no quería al principio porque yo tengo un trabajo a tiempo completo y ese mundo era de mucha dedicación. Al final, bueno, mi marido dijo, venga, yo te ayudo, yo te apoyo... Y inicié, cogí mi primera mesa de presupuesto, es decir, pagó, que me intentaron que me pagaban. Todo esto fue una experiencia y fui aprendiendo poco a poco, hice un curso online de marketing y así un poco a poco, y eso es más o menos lo que les quiero transmitir. Este fue mi comienzo. Tal vez no es el comienzo que ustedes quieran, a lo mejor sí, y a muchos de ustedes, pues se les ha presentado de esta manera. Si ustedes quieren y nunca han hecho una mesa dulce y no se les ha presentado esta oportunidad o alguien les ha pedido que hagan algo de manera de regalo o gratuita, es una manera muy muy buena de comenzar. Por eso les cuento mi historia. Porque es una manera muy buena de comenzar que no nos implica muchos gastos porque estamos ahorrándonos el regalo y damos un bonito detalle. Eso es una manera buena de empezar porque lo más importante, y yo digo que el primer paso primordial, que es el segundo punto, es promoción de nuestro producto. Para nosotros poder promocionar nuestro producto necesitamos fotos, fotos de calidad. Fotos o un álbum o una página de Facebook o una página web. Algo para nosotros poder al cliente, poder ofrecerles algo. Sin eso, no podríamos. Entonces, es una buena manera de empezar. Por eso les cuento toda mi historia y para que si alguna se les ha presentado la oportunidad, la cojan. Y si no es así, si no se les ha presentado la oportunidad, sino que lo que quieren es, pues yo ahora quiero iniciar. Pues busquen esta oportunidad. Bien sea, hay dos maneras de hacerlo. La mía, que es ofrecer una mesa, un candy bar o un álbum. En este caso, si yo quiero hacer un álbum o quiero vender álbumes de fotos o álbumes de scrap, pues es regalar o ofrecer y luego publicar la foto. Esa es una manera. La segunda manera es hacer atrezo, es decir, poner todo mi atrezo en una mesa y tomar fotos. Es decir, hago mi inversión, que luego pensaré en recuperar, que eso lo vamos a ver en el cuarto punto de presupuesto. Y luego lo que haré será tomar fotos, tomar fotos de calidad. Esas dos maneras son las yo que mejor veo, que es ofrecer un producto gratuito o gratuito no. O mira, págame los gastos y yo regalo mi mano de obra. De esta manera, tomo fotos, tengo el producto y me ahorro el regalo. Segundo, hacer mesas dulces falsas y tomar fotos. Tendrán que ser de cerca para que no se vea la parte de fuera y así poquito a poco comenzar. O hacerme la mesa de cumpleaños de mi cumpleaños o de mi marido o de mi hijo. También son opciones muy válidas. Invito a mucha gente para que de esta manera pueda promocionarme y darme a conocer. Eso lo más importante. ¿Cómo comenzar? Una vez que ya yo he hecho una, dos, tres mesitas dulces, ya yo tengo mis fotos. Ya yo puedo iniciar en mi organización y promocionarme. Muy importante. En este punto estamos en un mundo de tecnología. Es decir, la tecnología nos invade, así que por fuerza tenemos que intentar de lo mayor posible buscar páginas web. Bien, sea si no podemos hacer nuestra propia página web o porque no queremos, Facebook. Facebook, Instagram o cualquier red social que nos permita avanzar. Y intentar siempre poner la localización. Es decir, yo estoy en España, Ceuta, pues yo colocar en esa página mi localización. Porque no me interesa que me siga gente de otros países. Ni de Latinoamérica, ni de China, ni de África. Necesito que me siga gente de mi ciudad o mis alrededores. Eso es muy importante. Y ahora sí, la parte divertida. Poner bonita esa página. Es decir, poner todas las fotos que yo he tomado, bien sea de lo que yo haya comenzado o no. Y ya estamos pasando un poco al segundo punto. Ya les comenté cómo empecé y ahora cómo me organicé. Abrí una página de Facebook que se llama Mesas Dulces Ceuta. Yo me encuentro en Ceuta. Y en este momento es importante que nos hagamos una pregunta. Una pregunta muy importante. Y es, ¿qué tipo de vendedor quiero ser yo? Porque no todos somos iguales. Hay un tipo de vendedor, vamos, hay muchas clases, pero yo lo voy a dividir en dos clases. Quiero tener precios altos y tener una clientela exclusiva. O quiero precios bajos, mucha gente y llegar y hacer muchas mesas o muchos álbumes. Cuando yo tenga establecido lo que yo quiero, si quiero tener precios competitivos, mucha gente, hacer todos los fines de semana, candivar, entonces ya yo sé y dónde me voy a posicionar. Si yo lo que quiero es hacer una serie que otro evento, pero que sea bueno, que sea una mesa grande, que sean presupuestos altos, entonces ya yo sé dónde quiero estar. Yo me hice esa pregunta y yo quería estar en pocas mesas y exclusividad. Esa era mi opción. Esa no tiene por qué ser la mejor. Es la que tú quieras, la que a ti te guste, la que a ti te llame la atención. Por mi trabajo yo no podía tener muchas mesas a poco precio, porque no me interesaba, además que no podía, estar todos los fines de semana haciendo candivar. Yo quería de vez en cuando uno, a veces ninguno, o dos al mes. Ese era mi negocio, lo que yo me quería proponer. Por eso el negocio exitoso no es el que más tengas o el que más vendas. No, es el que tú quieras tener con lo adecuado a tu persona, a tu personalidad. Porque a lo mejor yo con solo una mesa gano exactamente igual que haciendo muchas mesas. O no, o a lo mejor gano menos, pero no me interesa ganar más, sino vender un producto exclusivo, un producto de calidad. Eso no quiere decir que el precio bajo sea un producto de menos calidad, no. Sino que, bueno, simplemente es más económico, es un precio bajo. Porque nos equivocamos a decir caro o alto. Es un precio alto y un precio bajo. Mis precios no son altos, pero son medianos y tengo exclusividad. Yo quiero precios, vender mucho. Quiero estar trabajando continuamente, porque así yo considero que voy a ganar más dinero. Una vez que ya yo establezca el punto en el que yo quiero estar, entonces ya voy a promocionarme. Y esto depende mucho de la calidad de las fotos que tengamos. Eso es lo primordial. Yo les recomiendo siempre tener una buena cámara e intentar hacer buenas fotos. Editarlas, cortarlas, que no se vea el fondo, que no se vea el piso, que sí, que todo esté recto. Eso es muy importante, muy importante. Jamás, jamás me copiaré una foto de la web. Jamás. Eso no lo hagan, por favor, porque no está bien, porque nos quita credibilidad y nos quita mucho, mucho, mucho. Luego adelante lo podemos lamentar. No lo recomiendo para nada. Prefiero que tengan 3, 4 fotos bonitas a que tengan 100 fotos robadas de otro sitio o cogidas de la web. No lo hagan. Si lo van a hacer, etiqueten a esa persona a la cual es el dueño de esa foto o el enlace a la página de esa foto. O decir, es foto cogida de Pinterest o tomada de la web. Vale, no nos tomemos fotos que no son nuestras como nuestras. Esa es una de las mejores recomendaciones que les puedo dar. Eso por un lado. Una vez que ya yo tengo mi foto, tengo mi página web, la que yo quiera. Luego está el boca a boca. El boca a boca es muy importante. Yo, al principio, yo nunca gasté en publicidad, yo nunca he gastado en publicidad. Pero el boca a boca, hacer las cosas con amor, con cariño, con esmero, con que se note que estamos dándole un buen trato al cliente, es lo más importante. Y ese boca a boca nos va a llevar a más éxito. Al principio no se agobien. Todo irá fluyendo. Al principio será una vez a cada dos meses, pero ya luego las llamarán y las llamarán más. El tercer punto que les voy a decir sobre promociones es ser constantes. Es decir, aunque a mí no me estén contratando continuamente, voy a ir subiendo fotos a la web por lo menos todos los días. Y si no todos los días, día sí, día no. O yo me tengo que poner un límite. Yo todas las semanas tengo que subir una foto, de lo que sea. Así sea con una copa de vino, bonita, o así sea con un proyecto nuevo que estoy haciendo, un álbum nuevo, alguna manualidad, algún papel que compré, algo. Tengo que tener constancia. Constancia y subir diariamente fotos a la web. Es la única manera en la que las promociones funcionen. Y me llamen porque de esta manera voy impulsando. Cuando ya tengo todo esto, buenas fotos, mi página web, publico constantemente, tengo un buen boca a boca porque tengo buenas referencias, y además mis amigos les ha encantado mi trabajo, entonces estoy segura que en un tiempo prudencial van a tener mucho éxito. Este vídeo lo voy a acabar aquí, pero recuerden que nos queda la parte más jugosa. Esto era como una pequeña introducción a lo que vamos a ver en los 5 vídeos que les voy a subir. Y el siguiente punto será presupuesto. Los presupuestos son muy importantes. Les voy a enseñar detalladamente, detalladamente, cómo tienen que hacer cada una de las sumas y todo lo que tienen que incluir en esa suma para que su puesto sea el adecuado. Tanto para que su cliente tenga un producto de calidad, esté contento, pero que nosotras también estemos muy contentas y podamos rendir muchísimo más en nuestro negocio. Es decir, tengamos ganancias, tengamos esa prosperidad en nuestro negocio. Ese será el punto número 3. Recuerden que hemos en este vídeo tomado el punto 1, que es cómo yo empecé. El punto 2, que era todo lo que es promociones y ventas, organización de mis redes sociales. Y en el tercer punto vamos a ver el presupuesto, que es la parte más jugosita. No por eso esta parte es menos importante, solo que sí es un poco más de introducción. Espero no haberlos aburrido, que hayan tomado alguna referencia, que les haya servido de algo. Pero recuerden que los vídeos que vendrán a continuación serán realmente los que tendrán el mayor contenido. Siempre recuerda que tengo redes sociales, Facebook que se llama Bellas y Creativas, Instagram, Bellas y Creativas. Y también tengo Pinterest que se llama Joana Rivero. Y siempre digo, poner manita arriba si es de su agrado, manita abajo si no. Y suscribirse a mi canal, dale a esa campanita si quieres que todas mis notificaciones te lleguen al que me ha gustado este vídeo. Y recuerda que yo estoy dándote mi experiencia, la manera en la cual yo he logrado lo poquito que tengo. Y espero que te sirva. Yo soy de las que creen que somos una comunidad y que si yo doy y doy positividad y te doy, yo recibiré y recibiré positividad. Por eso cuando me preguntan, ¿por qué haces estos vídeos en los que dices tus secretos? No son secretos, esto lo saben muchas personas y yo simplemente en mi experiencia he intentado acumularla e intentar transmitírselas. Porque para mí somos una comunidad, si todas crecemos somos mucho más prósperas. Y yo estoy segura que todo lo que yo les doy lo recibo. Así que ante todo eso, vos ser positivo y dar porque seguro, seguro que recibirás. Te mando un beso grande, 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 grandísimo. Adiós.